Hoy yo les tengo una invitación para una fiesta. Es una fiesta que se puede dar en cualquier momento. Incluso se puede dar al salir de aquí. Puede darse con sus familiares, con sus amigos. Incluso puede darse en una junta de trabajo. Es una fiesta que a la que tienen que traer solamente una cosa. Una actitud de autocompasión. ¿Y qué es eso? Bueno, es una lista bien detallada de todo lo malo que a usted le haya pasado. Entonces usted puede empezar con todas las crisis que ha tenido en el día. Puede seguir con las diferencias que tiene en su casa. Puede seguir con los problemas que tiene con sus hijos. Y así la lista sigue. La idea es que tenga una autocompasión de usted mismo. Yo quisiera aconsejarles que no vayan a esa fiesta. Que cada día cuando les inviten a esa fiesta puedan decir que no van a ir. Pero es difícil porque si nos ponemos a analizar todos tenemos problemas. Todos tenemos problemas en nuestra vida. Y algunos son problemas económicos. Otros tienen problemas con los hijos. Otros tienen problemas en el trabajo. Y muchas veces esos problemas son injustos. Porque uno dice, ¿por qué yo tengo que tener, por ejemplo, problemas con alguien en mi trabajo cuando yo hago mi trabajo bien? Pero esa persona todo el tiempo me pone una mala cara. Trata de obstaculizarme todo lo que yo estoy haciendo. Y bueno, estamos llenos de injusticias por todos lados. Hace muchos años, cuando yo estaba pequeña, se veía esta comiquita. O este cartoon, como dicen aquí. Este era un pollito que tenía la mitad del cascarón en su cabeza. Y ese pollito siempre le pasaba algo malo al final. Siempre, siempre. El episodio era que al final le pasaba algo malo. Y yo no sé cuántos lo vieron. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese pollito? Calimero, ¿y qué decía al final Calimero? Es una injusticia. Todo era una injusticia. Yo les repito a veces a mis hijos eso. Cuando empiezan, yo no quiero Calimeros aquí en mi casa. Les digo yo. Pero hay muchas injusticias en el mundo. Y yo hoy les voy a hablar de un personaje bíblico que pudo ser el rey de la autocompasión. Porque le pasaron tantas cosas malas que él pudo estar de queja en queja. Continuamente. ¿Quién creen ustedes que es ese? El apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo fue encarcelado en una prisión romana. Y no por cometer un crimen. No hizo nada malo. Sino que lo que hizo fue hablar de la palabra de Dios. Y él pudo decir, pero Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo tú me pagas? Yo saliendo de mi comodidad, cuando estaba a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Estudiando la palabra allá, tranquilito estaba. Y yo me vengo a llevar el evangelio a Europa, hacia menor, y me vienen a encarcelar. Pero él eligió, así como ven esa imagen, en vez de mirar hacia abajo y de mirar las aflicciones, mirar hacia arriba, hacia esa persona de la que él estaba hablando. Y no perdió oportunidades, porque fíjense que mientras él estaba en la cárcel, él utilizaba eso para hablarle a los carceleros, a los compañeros de celda, y obtuvo muchos beneficios. Pero una de las cosas más maravillosas de Pablo en su cárcel fue que él escribió una de las joyas literarias más grande que existen en la Biblia. Y hay muchos libros que escribió Pablo, pero yo les voy a hablar hoy de una carta que apenas tiene cuatro capítulos, pero yo quisiera que al salir de aquí, cuando ustedes tengan tiempo, ustedes se lean esa carta. Es la carta a los filipenses. Tiene apenas cuatro capítulos y si nosotros nos ubicamos geográficamente, Filipos estaba más o menos en el centro de ese mapa. Este es un mapa actual, estaría más o menos entre Grecia y Turquía, o sea, la región de Macedonia, y ahí lo vemos bien identificado. Pablo va a Filipos porque él tiene una visión, lo dicen en, eso está reflejado en Hechos de los Apóstoles, él tiene una visión donde un varón de Macedonia le dice, ven y predícanos, y él va, predica, se acuerdan que había una vendedora de púrpura que se llamaba Lidia, él también le saca el espíritu a una muchacha que era adivinadora, lo pone en preso, viene un terremoto, él sale de la cárcel con el terremoto, y ahí comienza la iglesia de Filipos. Pero él se va y después es que él escribe esta carta a los filipenses desde una prisión romana. Y, como les digo, es una carta que está llena de consejos espirituales y reconocer el amor de Dios. Pero me llama mucho la atención una cifra, dice que la carta a los filipenses tiene 145 veces la palabra incertidumbre al futuro. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo no sabía qué le iba a pasar, él no sabía si le esperaba la muerte o si le esperaba la vida. Pero son muchas joyas las que vemos ahí. Y lo que fue nuestra lectura bíblica que dice, he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. O sea, lo está diciendo, he aprendido a contentarme a un preso en esta cárcel romana injustamente. Pero sigue diciendo una frase muy buena. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Y termina con esta frase que todo el tiempo nosotros la repetimos, pero no repetimos lo que está antes. Nosotros decimos, todo lo puede en Cristo porque lo fortalece, pero no importa si nos quejamos o si estamos bien en la pobreza o en la necesidad. Filipenses es una carta que cada uno de nosotros debería leerla, pero como personal. Y deberíamos entender qué es lo que Dios quiere para nosotros con las preocupaciones. ¿Será que Dios quiere que se las entreguemos a Él o que estemos saboreándolas todo el día? Porque pareciera que nosotros, el ser humano, nos da regocijo eso. Es que me pasó esto malo, me pasó esto malo, me pasó esto malo. Es que yo tengo esto, totototototo. Y si la sí, es como si a uno le dan cuerda, uno sigue y no para de todas las cosas malas que hay en la vida. El apóstol fue muy claro. Él no consideró a veces estar preocupado. No, no, Él nos dijo también en Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos. En esa misma carta. Filipenses 4, 6 dice, por nada estéis afanosos, sino presentad vuestros pedidos a Dios en oración, ruego y acción de gracias. Y la paz que supera todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Yo pregunto, una persona que esté todo el día afligida y todo el día con incertidumbre, ¿estará honrando a Dios? ¿Estará hablando de esa paz de la que habla Pablo aquí? Ahí lo repetimos lo que acabo de leer. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones, porque claro que todos tenemos peticiones, en oración y ruego, en acción de gracia. Y habla de una palabra que nos gusta mucho, paz. ¿Quién no quiere paz? Todos queremos paz. Todos queremos paz en el mundo, en la iglesia, en la casa, con la pareja. Todos queremos esa palabra. Dice Isaías complementando este versículo, tú guardarás en completa paz, ¿a quién? Aquel cuyo pensamiento. Pero entonces yo tengo que estar pensando en eso para poder generar paz. Si yo pienso en todas las vicisitudes y todas las cosas malas que me pasan en mi vida, yo no voy a tener paz. Y bueno, la gratitud es una cosa que nos ayuda a contrarrestar la autocompasión y las quejas. Y yo no sé cuántos tienen el... la costumbre de el día de Navidad dejar regalos envueltos y que sea una sorpresa ese día cuando abren los regalos al otro día o cuando cena. Hay dos grupos de personas cuando reciben los regalos. Unos que se impresionan y dicen, gracias, no me imaginaba, qué regalo tan bonito, me encantan las sorpresas. Y está el otro grupo que le regalan una bicicleta y dice, ay, yo quería ir a una patineta. Este, la camisa, ay, es roja, pero yo la quería ir a amarilla. Ay, no hay forma de complacerlo. Entonces, yo no sé en qué grupito estamos nosotros. Pero, en Lucas 17 hay una historia que me encanta y que no sé cuántos de nosotros también nos vamos a reflejar en ella. Ustedes ven esa imagen. ¿Qué historia creen que era esa? Estamos hablando de gratitud. Los leprosos, ¿verdad? Habían 10 leprosos. La lepra, sabemos que era una enfermedad terrible de la época. La persona que tenía lepra la tenían que sacar de su casa. No podía trabajar en lo que trabajaba. No podía tener contacto con sus seres amados. Era execrado. Él veía poco a poco cómo la enfermedad iba degenerando su cuerpo. Yo no sé, ¿cuántos han visto fotos de leprosos? Pero yo tuve la oportunidad un día en Mérida de ver un leproso. Y no se me olvida, era en la iglesia que hay de piedras en Mucuchíe. Y era un vagabundo y cuando se volteó no tenía nariz. Ya la nariz la había perdido. Le faltaban dedos. Y esa es una enfermedad que ya está curada. Pero imagínense, hace muchos años, cuando ellos tenían que estar todos juntos y que no había ningún tipo de paliativo de tratamiento. Entonces, bueno, estos leprosos, Jesús pasa por ahí y le gritan, Señor, ten compasión de nosotros. Y Jesús les dice que los va a sanar y en el camino ellos se van sanando. ¿Qué más agradecidos tenían que estar esos leprosos si la vida les cambió? O sea, fue un nuevo nacimiento. Pero, ¿qué pasó al final? ¿Cuántos agradecieron? Uno solo. ¿Y era de dónde? Samaritano, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros tenemos miles de bendiciones como esos nueve leprosos y estamos tan enfocados en las cosas malas que nosotros no vemos las bendiciones que Dios nos da cada día? Ser agradecido es ser positivo. Cuando yo soy positivo, yo puedo ver qué tantas cosas Dios ha hecho en mi vida. Dice Primera de Tesanolicenses 5.18, dad gracias a Dios en todo, en todo, no dice a veces. ¿Cómo podemos hacerlo? Poniendo toda nuestra fe en Dios y confiando en su amor. Y dice Romanos 8.28, ¿qué dice? Que eso es tan conocido ese versículo. Sabemos que todas las cosas obran, ¿para qué? Para el bien de quienes, de los que aman al Señor y todas las cosas les ayudan a bien. Bueno, yo hace poco, la semana pasada, tuve que ir a un congreso en México y llevaba un libro y se me quedó el libro. Y bueno, me fui a una tienda y había un sector de libros cristianos y busqué un libro cristiano que se llama, aquí se los puse porque me gustó mucho, El poder de una madre positiva, de Carol Lano. Pero entre las historias que ella habla, habla de que ella en una oportunidad quiso llevar a sus tres hijas a París, a Francia. Y planearon el viaje y esas niñitas estaban felices porque iban a Francia. Pero ellas lo que más querían era conocer la Torre Eiffel. Y la mamá les decía, bueno, pero cálmense, ya la van a conocer. Iban y dibujaban la Torre Eiffel y estaban en el avión desesperadas y ella dice que apenas iban sobre la ciudad aterrizando y las niñitas encontraron la Torre Eiffel desde el avión. Y la mamá decía, pero qué increíble. Después llegaron y se montaron en un autobús, vieron la Torre Eiffel. Del hotel veían la Torre Eiffel y ella decía, concha, pero es que no puede ser que estas niñas están tan enfocadas en buscar este sitio porque París tiene tantos sitios, pero ellas están tan enfocadas en buscar ese sitio que donde quiera lo consiguen. Y dice ella, yo les pregunto, ¿por qué lo consiguieron? Porque lo buscaban. Porque ellas estaban pendientes de buscarlo. Y el consejo que ella da es que nosotros tenemos que ser positivos en nuestras casas. Y nosotros tenemos que ser positivos con nuestros hijos, pero a veces cuesta ser positivos porque a veces estamos envueltos en tantos problemas, en que este hizo lo otro, que este hizo lo malo, que yo estoy cansada, que yo estoy del trabajo, que me falta esto. Y nosotros así, como esta mamá que dice que ella compró una Torre Eiffel chiquitica, que la tiene en su casa y que cada vez que ve la Torre Eiffel dice yo tengo que conseguir cosas positivas para decirles a mis hijos, a mi pareja, a mi familia. Y en la medida en que yo diga cosas positivas, el ambiente va a estar mejor. Otra cosa importante que ella dice es que a veces nosotros no sabemos cuántos mensajes negativos reciben nuestros hijos. Y por cada tres mensajes negativos que reciben nuestros hijos hay que darle siete positivos. ¿Y qué es un mensaje negativo? Bueno, un mensaje negativo es que, por ejemplo, ellos fueron a un partido de fútbol y uno de los hijos nuestros falló la pelota. No era su culpa. Pero entonces al final del partido dicen, Lucas, por tu culpa no ganamos el partido. ¿Qué sería eso? Un mensaje negativo, ¿verdad? Entonces, hay que buscar siete mensajes positivos para contrarrestar eso. Y fíjense una cosa, yo he oído, he leído esto y siempre me parece que hay que aplicarlo, que es en el momento en que uno duerme, darle gracias a Dios por lo menos por diez cosas. Diez cosas que Dios hizo por ti en ese día. Y este texto lo encontré en una página secular que se llama Psicología al Día y dice, según una investigación de Martin Seligman en la Universidad de Pensilvania, quienes anotaban en una libreta antes de irse a dormir las cinco cosas positivas que le habían ocurrido durante el día, experimentaban menores niveles de estrés y mayores de felicidad. La gratitud nos hace que nos enfoquemos más en las cosas positivas. Y bueno, yo vengo de un país donde es difícil ser positivo. Yo vengo de un país donde a veces no hay luz, no hay agua y no hay gasolina. O sea, esas tres cosas. Imagínense salir a trabajar así, sin luz, sin agua y sin gasolina. Y bueno, mi especialidad, yo soy odontólogo y mi especialidad es odontopediatría. Yo trabajo solamente con niños y adolescentes. Y en esta especialidad entran los niños especiales, todos los que tienen alguna condición especial. Niños con retardo mental, psicomotor, síndromes, autismo, todo. Y yo les voy a contar una experiencia que tuve con una mamá de una niña. En Venezuela las estadísticas son muy poco esperanzadoras para las madres que tienen niños especiales. De cuatro madres que tienen niños especiales, tres se van a quedar solas. O sea, solamente un papá va a permanecer con ellas durante toda la crianza de ese hijo. Esta niña, que ella me llama y me dice que le dé a la niña, tenía 40 años la niña, pero su condición era retardo mental severo cuando me llama por teléfono. Y además autismo, que yo no sabía que existían las dos juntas, pero a ella la diagnosticaron así. Y bueno, que necesitaba que la viera, que por favor, que tal, que no le fuera a cambiar la cita porque para ella salir, ella tenía que salir con la niñita, con un chofer que lo llevara y con la hermana para poderla controlar. Porque ella se pega mucho, se autoflagelta, se autoagrede. Y yo le digo, bueno, sí está bien. Y ese día en la noche yo estaba, ay Dios mío, ojalá que me vaya bien con esta señora, esa niñita. Bueno, ella es una señora. Y para mi sorpresa, la actitud de esa señora fue una cosa que me impresionó. La señora llegó riéndose, doctora, gracias por haber venido, mire, conozca mi muñeca. Cuando yo veo a la niñita, que era una mujer ya grande, yo la había atendido en algún otro momento, pero no me acordaba, habían pasado años. Y cuando yo la había atendido, ella veía, pero en ese momento que la llevaron, era ciega. La última vez que la vi, estaba ciega, de tanto golpe que se da. No controlaba efínteres, o sea, la mamá tenía que limpiarla, no hablaba, nada. Incluso su retardo es tan grande que ni siquiera mastica. La mamá le tiene que dar todo por tetero, licuado, a esa edad. Cuando le vi la boca, bueno, no voy a hablar mucho de ontología, pero el cálculo dental, ustedes saben lo que es el cálculo, la piedra. La piedra le cubría todos los dientes, o sea, no se veía un diente separado del otro, de la cantidad de piedra que tenía. Y bueno, comenzamos a trabajar, no sé qué y tal, y bueno, la mamá era feliz, la mamá era casi que hacía una fiesta cuando yo le terminé de atender a la niñita. Me decía, gracias doctora, yo no sé, qué felicidad. Y yo decía, esta mamá que se puede estar quejando, que está sola, que está con una niña con una condición así y en un país como está Venezuela, porque si ustedes me dicen que fuese aquí, yo digo, bueno, hay muchas ayudas, pero no, esta señora me dio una lección. Uno debe contentarse en todo y uno debe valorar las bendiciones que tiene día a día. El hecho de que estemos sanos, el hecho de que tengamos salud, es una de las mayores bendiciones que debemos tener y que debemos alabar a Dios por eso. Esta señora que les pongo ahí se llama Emily Per. Y ella es famosa por esta frase, bienvenido a Holanda. Cuando planificamos un viaje, queremos que se dé rápido. Pasamos meses haciéndolo. Y ella planificó un viaje, hace la analogía de cuando uno está embarazada, esperando un hijo, es como que estés preparando un viaje para Italia. Italia es un país que todo el mundo quiere conocer, porque Italia las frases son bonitas, la gente es amable, la gente es alegre, quieres conocer el Coliseo Romano, quieres conocer las góndolas de Venecia, quieres conocer el David de Miguel Ángel, y bueno, tú estás planificando todo, vas en el avión y cuando llegas te dicen bienvenido a Holanda. ¿Cómo? Pero es que yo me monté a Italia. No, cuando tú tienes un niño especial es como que te pasa eso. Llegaste a un país que no era, llega todo lo que tú tenías planificado se cambió. Y bueno, tú puedes tener dos actitudes, tú puedes comenzar a quejarte y a decir, pero es que yo quería ir a Italia, yo lo que quería ir a Italia, yo lo que me aprendí fueron las frases en italiano, no me aprendí nada en holandés, nadie sabe hablar holandés. Y si tú te quedas en esa quejadera no te vas a comprar nuevas guías, no vas a aprender nuevo idioma, no vas a conocer nueva gente. Y después de todo, Holanda tiene tulipanes muy bonitos como este, tiene molinos de viento que tú también te puedes delitar en los molinos de viento y hasta Rimbla. Entonces, yo siempre pienso en las madres que tienen niños especiales y de verdad en nuestra iglesia, yo aquí no he visto niños especiales, pero considero que es un ministerio que nosotros deberíamos soportar, deberíamos ayudar porque son muchas, como les digo, la estadística de madres que van a criar esos niños solas. Y bueno, este es un personaje también que me gusta mucho, cada vez que puedo leer de ella, me encanta Helen Keller, ¿ustedes han oído Helen Keller? Sí, Helen Keller nació normal en una familia bien posicionada y de repente a los 19 meses le dio una enfermedad que la dejó sorda, ciega y sin poder hablar, no podía hablar, no podía ver y no podía oír. Y su familia estaba en la autocompasión, decía, pero ¿cómo nos pasó esto tan terrible a nosotros? Si nosotros éramos buenos, si nosotros planificamos todo bien. y llegó esta muchacha que está ahí al lado que se llama Ann Sullivan, se llamaba Ann Sullivan y le dijo a los padres no señor, yo voy a agarrar a esa niña y yo la voy a enseñar, pero primero que nada ustedes me la dejan de estar consintiendo, yo me voy para una casa sola con ella y yo la voy a enseñar a que ella tocándose los labios de la persona que está hablando, ella sepa lo que están diciendo y la voy a enseñar a que lea por el método Braille y la voy a enseñar a que escriba y la voy a enseñar a que haga tantas cosas y yo quisiera que ustedes, niños y adultos, lean la biografía de Helen Keller todo lo que llegó a hacer en su vida. Ella llegó a recibir honores de hasta seis países del mundo, ella llegó a conocer a Alexander Graham Bell, el descubridor del teléfono y Alexander Graham Bell la felicitaba, decía, tú eres una persona de admirar y yo digo, si hoy, a mí me preguntaran cuáles son las mujeres más influyentes, preparando esta meditación leí que entre las mujeres más influyentes está la primera ministra de Alemania, Mechel, Angela Mechel y yo diría, no, yo entre ellas pondría a Helen Keller pero también pondría a Ann Sullivan porque sin esa institutriz ella no hubiese sido lo que fue. Entonces, es mucho lo que nosotros deberíamos aprender del apóstol Pablo. Como les digo, la carta de los filipenses son apenas cuatro capítulos pero ustedes se van a dar cuenta cuando la lean de que hay muchas, muchos versículos que nosotros repetimos y repetimos y están en esta carta. Filipenses 1.21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. ¿Qué confianza tiene que tener una persona para que diga eso? Si me muero bien porque yo estoy conectada con un Señor, con mi Dios que sé lo que me va a dar. Y dice otro capítulo, fíjense todos los textos que he citado, no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto porque Él no era perfecto y Él lo reconocía, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado pero una cosa hago y ¿qué dice esa frase? Olvidando lo pasado o lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. ¿Cuál meta? ¿Quiénes saben quiénes son estos dos personajes que están ahí? ¿Los han visto? ¿Sí? Usain Bolt y Asafa Power. A los que les gustan las Olimpíadas, a mí me encanta cuando empiezan las Olimpíadas ver a los atletas, o sea, ese cuerpo que tienen, esa preparación que reciben, esa resistencia que tienen por tiempos y Usain Bolt es famoso es porque él tiene un récord en 100 metros planos y 400 metros planos y él ha superado su propio récord. Ellos ambos son de Jamaica y llama la atención porque ambos fueron entrenados por el mismo personal, el mismo grupo, ambos están genéticamente parecidos porque son los dos de Jamaica, la altura es muy parecida, el peso es muy parecido, la edad es muy parecida, pero Powell a pesar de que es muy bueno no ha superado Usain Bolt y entonces esto llevó a que un grupo de psicólogos dijeran vamos a estudiar porque aquí tiene que haber algo, aquí tiene que haber algo que no nos hemos dado cuenta y vamos a indagar, vamos a hacer entrevistas, vamos a hacer encuestas, preguntas claves para ver qué es lo que pasa porque Usain Bolt siempre llega y el otro no y bueno cuando le comenzaron a preguntar a Powell le dijeron cuando tú estás corriendo en el momento de la carrera qué es lo que tú piensas y él dijo varias frases pero entre esas dijo bueno yo pienso mucho en mi tiempo para superar mi tiempo que no es una frase mala pero Usain Bolt se la comió con lo que contestó ¿saben qué contestó? yo no pienso en tiempo yo pienso en meta yo tengo la meta es en mi meta nosotros como cristianos deberíamos ser así nosotros tenemos que estar pendientes es de nuestra meta no de estar compadeciéndonos autocompadeciéndonos por todo lo malo que está aquí a nuestro alrededor porque en el mundo ¿qué dijo Jesús? ¿qué dijo Jesús que íbamos a encontrar en el mundo? ¿y qué más dijo? es una promesa bellísima que yo quisiera que la busquemos ¿quién más injusto que Jesús? ¿cuántas más injusticias no le hicieron a Jesús? dice Juan 1.11 vino a lo que era suyo y los suyos ¿qué pasó? no le conocieron vamos a buscar Juan 14.27 y veremos una promesa que todos deberíamos llevarla hoy en nuestros corazones Juan 4.27 dice Juan 14.27 perdón la paz os dejo mi paz os doy os la doy no como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga pero complementa con Juan una paginita después Juan 16.33 ¿qué dice? estas cosas os he hablado para que en mí tengáis ¿qué? paz en el mundo ¿qué tendréis? Dios no nos está diciendo no tranquila es que no van a tener problemas es que no vas a tener diferencias en tu trabajo es que no vas a tener conflictos con los hijos no muy claramente está diciendo en el mundo hallaréis pero ¿cuál es la parte para contrarrestar eso? pero tened buen ánimo unas versiones dicen pero confiad yo he vencido al mundo y Filipenses 1.6 fíjense otra otra perla espiritual que encontramos en Filipenses 1.6 dice y estoy seguro de que Dios quien comenzó la buena obra en ustedes la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva termino con esta frase que espero que sea de ayuda para cada uno de nosotros ahora viene el himno final que lo va a anunciar el hermano Sergio yo quisiera que este himno que es corto cada uno de nosotros lo cantara como una oración y que cada uno lea las estrofas y diga para sí si Dios ha sido o no ha sido misericordioso con cada uno de nosotros si nosotros de aquí en adelante tenemos que tener una actitud de agradecimiento a él cada minuto que respiremos porque son más las bendiciones que Dios nos ha dado que las aflicciones que hemos pasado en este mundo grandes señores su misericordia nunca termina ni cambia jamás tu compasión y bondad nos agotar tal como ha sido todo por siempre serás tú eres el Señor eternamente fiel cada mañana renuevas tu amor nada me falta pues todo proveres grande Señor es tu fidelidad el firmamento el sol y la luna las estaciones con su esplendor todos todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor tú eres fiel Señor eternamente fiel cada mañana cada mañana renuevas tu amor nada me falta pues todo lo proveres grande Señor es tu fidelidad tu me perdonas me das paz y gozo con tu presencia me guias aquí fuerza esperanza y más bendiciones siempre derrama Señor Señor sobre mí tú eres el Señor eternamente fiel cada mañana renuevas tu amor nada me falta pues todo proveres grande Señor es tu fidelidad Gracias por ver el video